Este mecánico de carros quiere estafar a una mujer y luego es despedido, video completo Oscar, Oscar, tu eres el, trabajaste muy bien aquí, wow, eres bien rico Entonces ya tienes bastante dinero, si quieres ya, te puedo decir si quieres Muchas gracias, muchas gracias por dejarme estar en este trabajo, por fin tengo mi dinerito No debes de agradecer, aquí en este carro de mecánico tratamos a todos como familia Bueno, que tal si yo soy el, manager, que, no, tu no vas a ser el manager, yo voy a ser el mejor manager Como que vamos a tratar aquí como familia, que son como nuestras papás, nuestras mamás Ay, ok, ya, vamos a trabajar Oh, vale Un mecánico, mi carro necesita estar reparado Mira, ves a Alexander, ese es un tipo de personas que yo odio, es un pobre Ey, ey, no debes de ser malo Ey, ey, sí, 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 me ayuda, mejor ya cállate Yo soy el mejor manager ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, yo me voy a tomar un jugo Oye, necesitas, necesitas que te arregle tu carro Oh, sí, mira, necesito que lo repares por aquí Oye, no lo ayudes, eres un pobre ¿Por qué? Eso no tiene nada malo A mí me vale, lo voy a ayudar, pobrecito Creo que debe de ser algo importante Oye, señor, ¿crees que puedes traer su... puedes traer su... este carro acá? Oh, sí, ahorita vengo Hola, cariño, ¿cómo estás? Mi nombre es Jessica Y si alguien me dice cariño, mi novio se pone bien bravo Bien, bien bravo Me vale Oye, ¿me puedes cambiarlas? Puedes nomás echarle aceite a mi carril O sea, perdón, te lo debo de dar como en un precio caro ¿Eh? ¿Cómo que un precio bien caro? Si yo solo necesito aceite para mi carro Muy bien, cariño Ve a la sala de espero y yo te pongo el aceite A ver si sirve Voy a estafar a esta mujer Para que me dé mucho dinero Y con ese dinero me voy a... me voy a ir de este trabajo Y luego ese tonto nerd puede ser... puede ser el manager A mí no me importa Él solo quiere ayudar Quiero ayuner, quiero ayuner Listo Hola Oh, ¿voy a echar aceite en el piso? No puede faltar Melani Los vemos en el próximo video Pero le voy a echar aceite en el piso para que... En el piso para que sea más... para que sea más obvio Listo Ahora me va a pagar bien caro Vamos ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué crees? Su carro pa... el motor no está sirviendo ¿Qué? ¿Cómo que no está sirviendo? Pero... Estaba... estaba... Estaba perfecto cuando este... Cuando estaba manejándolo ¿Qué pasó? No, nomás pasó algo malo El señor llegando a la casa Al dealer ¿Ya me puedes ayudar, Jason? Oh, sí, claro Le voy a echar... ¿Nomás necesitas aire? Sí Pss, pss, pss ¡Listo! Es de poquito necesitabas ¡Wow! ¡Gracias! ¿Cuánto te debo? No me debes nada Porque además... Solo un... Solo era un poco de aire Ni siquiera te voy a cobrar un penny Además, en este... En este mecánico tratamos a todos como familia ¡Muchas gracias! Nunca me olvidaré de esto Muy bien Entonces... Le está ayudando ¡Oye, Jason! ¿Por qué le dijiste que no necesitaba nada? ¿No viste todo ese dinero que tenía? ¿Cómo crees que un poquito de aire le voy a cobrar? Mira, mejor ya cállate Hola, ¿qué está pasando? Esperen, chicos No, no quería grabar a él No, pretendan que no lo grabé El de... Esta gorra así No, no, no Ignórenlo Oye Oye tú, Jason ¿Me puedes ayudar? Porque él creo que me quiere estafar Sí, claro Listo Gracias Hola ¿Qué está pasando? Ese señor me quiere estafar No es cierto Mira, estoy arreglando su carro Porque aquí tratamos a todos como familia ¡Para! ¡Párale! Tú me querías estafar, ¿verdad? Tú me... Porque cuando... Porque cuando dijiste que mi motor se rompió Tú dijiste que iba a costar 500 dólares 500 mil Eso no es cierto ¡Hola! ¡Guau! ¡Qué bonito Ferrari! ¡Cállate, estafador! No me digan... No hables nada sobre mi bonito Ferrari Ya sé que está bonito Pero... ¡Cállate! ¿Por qué? Yo solo te estoy diciendo algo bueno a tu carro ¡Oh! 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 ¡Párale! ¡Párale! ¡No! ¡Muy bien trabajo, Jason! ¡Eres el nuevo manager! ¡Ey! ¡Por favor! ¡Deja! ¡Deja a él! ¡Deja a mí que yo sea el manager! Y... ¡O si no me... ¡O si no me voy de este trabajo! ¡No, gracias! Tú ya estás despedido ¡Oh! Este día... Este día explota Este día es basura Adiós, cariño ¡Ya para de decirme eso! ¡No! ¡No! ¡No decimí esto! Tú también te odio Odia a todos en este lugar ¡Incluso a ti! ¡Ey! ¿Ah? ¿Quién eres tú? Soy el novio de Jessica ¿Y ella? Y a mí no me gusta Que nadie la llame, cariño ¿Listo para pelear? ¡Sí! 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 ¡Sí!